Hola, ¿qué tal? Como siempre un gusto estar con ustedes nuevamente trayendo algunos temas importantes que nos ayuden a mejorar las condiciones de vida que tenemos actualmente y este programa pues no es la excepción. Hoy vamos a tratar sobre un tema de tecnología en donde esta tecnología nos va a ayudar a, bueno ya nos va a platicar aquí Luis Mario, pero nos va a ayudar a visualizar mediante conceptos de lo que serían pues la parte arquitectónica, de proyectos, de edificios en donde hoy la tecnología vuelve a ser otra vez algo muy importante para apuntalar la comercialización. Estoy un poco ronco porque he tenido un poquito de gripa, pero yo espero que todo salga muy bien. Quiero darle la bienvenida a Luis Mario, mucho gusto Luis Mario Gutiérrez Carrasco, él es diseñador industrial, un gran amigo y la idea es que él nos pueda también platicar sobre algunos proyectos donde está aplicando esta parte tecnológica. Tenemos un video también que nos va a poder dar una idea también clara de lo que él hace y sobre todo lo importante es que vean que hay más posibilidades de las que ni siquiera nos imaginamos. Hoy la tecnología está de verdad revolucionando y pues tú eres prácticamente una persona que vives en este mundo, ¿no? Sí, sí, así es. A ver, pues muchísimas gracias, un gusto y un placer estar aquí. Pues sí, un poquito de lo, les comento un poquito de lo que hacemos o de lo que se te va a tratar esta charla. La visualización arquitectónica sería como el tema, es una herramienta muy poderosa para la preventa, para los nuevos desarrollos inmobiliarios, de residenciales, comerciales, de todo tipo y es bajo tecnología de 3D. Ok, 3D. Es puro 3D, obviamente hay diferentes plataformas, modelos de software para desarrollar este tipo de modelos o de tecnología y no nomás se casa en el modelado, sino también hay programas de renderizado que se le llaman motores de render y hay de diferentes gamas y juntos, junto con un proceso de postproducción también que ayuda, salen estas imágenes que uno ve fuera de los terrenos que están en construcción, que cómo va a quedar, lo que se... O sea, si ya sabes cómo va a quedar. O sea, yo te doy exactamente cómo va a quedar tu proyecto, con todas las características, te lo puedo amueblar, o sea, así funciona, ¿no? Eso es justo lo que hacemos, son imágenes de visualización arquitectónica, que se le hace un término muy común, entonces les explico, bueno, son aquellas imágenes que vemos fuera de sitios, o de cómo va a quedar un proyecto. Y, este, pues bueno, no nomás es generar la imagen, para nosotros es muy importante llevar una historia por medio, que es donde nos casamos mucho durante el proceso y con el cliente también. Vamos a desarrollar una historia, una narrativa que ayude mejor a conectar el proyecto con un usuario, básicamente a la venta. Y esto puede ser fácilmente desde una niñita con su mamá leyendo un libro en un sofá, en una imagen de un interior, ¿no? Entonces, son como esas conexiones que... Y esa niñita y esa mamá es totalmente digital, o sea... Esas nosotros sí las usamos, o fotografiamos en la oficina, con cosas adecuadas, o usamos una librería de stock, que de hecho hay muchas en internet, o entrepagada y demás, se baja, pues depende, ahí haces una búsqueda tipo Google y... Ok, las imágenes sí las consigues tú ahí. Exacto, lo que son las personas y los ambientes que son cielos, atmósferas, esas son, por lo general, fotografías. Todo lo demás lo hacemos en 13, desde carros, postes, señalamientos, edificios como tal... Aquí ya tienes, supongo, una biblioteca de toda esa información. Ok, ok, interesante. No sé si Alex pudiéramos ver el video, para que nos demos una idea así de qué nos está platicando, Luis Mario, y ahorita seguimos platicando. Muy bien. Gracias. 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 ¿Qué les pareció? mucho la cara, esa sí es una persona 3D que se pueden animar y van caminando conforme al proceso de animación aquí, lo interesante fue la narrativa este es un edificio que existe en el centro de Manhattan, que fue construido en los 60's o sea, el edificio ya existe pero iban a hacer una remodelación de toda la plaza, entonces aquí lo que nosotros tuvimos que hacer es desarrollar todo en 3D aunque existiera el edificio y todos los colinantes para poder tener un buen traqueo de cámaras y de secuencias entonces por eso es que empieza en blanco y negro por derechos de autor no pudimos tocar la canción, pero es como un jazz así, una vibra como muy típica también de Nueva York y empieza con blanco y negro para simular como si estuviéramos en la era de los 50's claro como esta y luego la partición que hace el cambio de era de época es este un poste típico de Nueva York que es cuando justo pasando la cámara pasa por este poste y ya lo cambia a colores y estamos en la actualidad ok entonces justo se ve padrísimo digo si tú me dices bueno el edificio existe pero todo lo demás no y además es una forma de la gente que no va a ver no se dedica a esto pues que vea el trabajo final a mi me impactaba por ejemplo yo tengo muchos amigos arquitectos y ellos trabajan sobre maquetas entonces la maqueta pues te queda exactamente como la maqueta que comparabas la obra final pero aquí no tienes que hacer ni la maqueta y puedes meterte a la parte de interiores justo hacemos maquetas virtuales ok maquetas virtuales y como surgió esta idea digo supongo que esto hoy tiene una aplicación muy importante en los desarrollos inmobiliarios si es impresionante cual sería el enfoque de esto hacia donde va esta tecnología específicamente pues ahorita justo lo que ya bueno y no es nuevo tampoco ya tiene un par de años es toda la realidad este virtual cuando se usan los goggles estos los lentes que ya te permiten estar en un espacio así cuadrado y tu estar viendo una ciudad entera por medio de estos lentes yo siento que el trabajo como un fijo que es una imagen fija o una animación de este tipo realmente no van a pasar nunca de de moda no van a ser sustituidos por otro tipo de tecnología sino más bien se van a ir sumando tecnologías o apoyos visuales para complementar justamente la venta pero eso pues siempre uno va a necesitar llámese un panorámico o algo o un o un brochure impreso que eso pues necesita fijas estáticas para imprimir entonces entre más poderosos sean ese tipo de imágenes pues además yo pienso ahorita pensando por ejemplo un folleto un catálogo si tiene un uso para la gente que va a comprar su casa pero esto tiene un uso más industrial ¿no? por ejemplo quiero pensar alguien que va a desarrollar una planta o sea o va a desarrollar una obra una infraestructura una presa un centro comercial por ejemplo donde dices a ver este va a ser el centro comercial y entonces calculas por ejemplo todo el entorno el aforo que va a tener las formas de ya le ando pegando aquí a Santa Claus perdón Santa Claus que está llegando la gente cómo va a llegar las líneas del metro por ejemplo transporte público quiero pensar hoy que traemos en la ciudad están abriendo estos metrobuses la afectación que tiene un metrobús porque digo entiendo que tiene un desplazamiento de gente pero también estás reduciendo cuatro carriles casi o sea dos de los autobuses que son más grandes el centro que es la estación entonces en donde está la estación ahí se reduce prácticamente cuatro carriles ¿no? eso cómo afecta eso no lo puedes medir a menos que tengas una herramienta como esta pues para yo creo yo yo siento que eso se puede utilizar ese tipo de herramientas se pueden utilizar sobre todo pues para proyección mira eso es lo que la ciudad quiere hacer para un bienestar de la de la de la ciudad y así afectaría visualmente claro que detrás de eso pues hay planos específicos y exactos de realmente cuántos carriles o qué tanto va a ser afectado el flujo que se quedaría actualmente sí sí porque fíjate hay un caso muy notorio en Inglaterra en Londres de un auditorio ok que hicieron un mal cálculo y un error no fue el mal cálculo un error a la hora de que terminaron de hacerle el estudio les faltó un cero entonces ese cero implicaba la cantidad de personas que iban a moverse ya haz de cuenta en lugar de 400 mil por hora ok de un auditorio eran 40 mil ok entonces esto no te deja duda porque finalmente aquí dices bueno voy a desplazar cuántas y el error hubiera sido detectado instantáneo claro sí de hecho creo que o sea tío más bien se pudiera como animar el tráfico sí claro justo para ver y tomar tiempos para realmente sí porque entonces era un auditorio que ibas a mover de los estacionamientos ibas a mover 400 mil personas en X lapso ¿no? entonces era imposible o sea con la cantidad de elevadores que pusieron por ese cero de menos pues decían oye es que el proyecto finalmente tendría que haberse alguien lo tendría que haber visto pues aquí no hay duda aquí físicamente igual para una presa ¿no? la cantidad el soporte el peso de la pared o sea todo lo que en un momento dado claro evitarías en un momento dado que hubiera errores ¿no? sí justo hay una tecnología que se llama BIM que eso te permite en una hora con medio de realidad virtual aunque no estén todos los ductos y las instalaciones eléctricas por medio de los planos que se hicieron y el 3D tú visualizarlo en una obra totalmente por hacerse en gris ¿no? ok oye ¿y qué tanto se está usando ya esto? o sea yo entiendo que tú tienes una oficina tienes un despacho y que tú has ido desarrollando todo esto ¿qué tan usual ya es esto en la industria de la construcción? no ya es ya es imprescindible ya es ya debe o sea es ya todo el mundo utiliza esta parte por ejemplo un hospital no deben de o sea ya la construcción sobre todo el tema de construcción ya utilizan ese tipo de tecnología este porque es a su vez muy fácil porque empiezas a vas haciendo los planos y de ahí te genera ya el 3D o sea el plano per se el programa como ¿cómo se llama el programa? o creo que perdón creo que va al revés BIM es de Autodesk toda la tecnología este nosotros no lo utilizamos porque no no estamos en la parte de ejecución de planos ok más bien hacemos el 3D este no creo que lo que entiendo perdón es haces el modelo ok 3D y de ahí te saca todos los planos ok entonces una antes era de la de la forma inversa ¿no? empezar a hacer todos los planos eso se le pasa a la ejecución de 3D pero esto ya te permite hacer cortes de donde tú quieras ok ok la tecnología va avanzando bastante y este y el tema de realidad virtual pues prácticamente ya todos los centros de venta de un de un desarrollo es ya lo utilizan o sea es como que ya es necesario lo básico ya se está este pasando pero se ve porque yo he visto por ejemplo que te daban ahí el recorrido de una casa ¿no? pero se veía como artificial ok o sea entrabas y veías la pared o sea te daba el espacio veías inclusive todo lo que había como de maqueta artificial ok esto se ve totalmente real sí o sea esto lo que pasa es que justo la esta bueno estas son animaciones como tradicionales que son a nosotros nos gusta desarrollarlas bajo un lenguaje de cine ok que son sobre todo los encuadres y composición de cámaras secuencias no hacerlo o sea tú puedes diseñar la visualización de las cámaras o sea tú tienes mediante este software ok que padre la apertura del lente la entrada de luz este del lente mismo y la secuencia animal como de que va aquí para acá este todo eso se puede hacer está hecho en 3D y es lo que vimos ahorita en el video y y hay otro tipo de animaciones que son estos recorridos virtuales que yo les llamo que es una una abejita con una gopro son esas que van volando y entran y se suben y demás ok este es otro tipo de aplicación a la a la animación 3D y que totalmente respetable a nosotros nos guste nomás por este tipo de como minifilms que son más secuencias más estudiadas hay una hay una storyboard también ok y eso es por la ¿quién diseña ese storyboard? por lo general yo ¿tú? ok me encargo de toda la dirección creativa dentro del estudio o sea tus servicios por decirlo así tú una empresa constructora te contrata a ti ok para hacer la la venta sí o sea al inversionista así va a quedar exacto este inclusive quiero suponer te calcula qué cantidades de material o no tanto o sea no llega a eso no llega ahí podríamos calcular incluso sobre todo con metrajes de porque tenemos ya el 3D ok o sea es que te lleva más o menos como tantos ladrillos sí o sea podríamos calcular tantas toneladas de concreto o sea si hay un más menos podríamos pues calcularlo debido a que lo estamos modelando ok pero así muy preciso yo pues no no nos toca esa parte ok no es como nosotros vamos a hacer vamos a hacer la representación de tu idea ok o sea incluso no nos metemos mucho tampoco al diseño porque eso ya sería justo como tu servicio o sea nos ha tocado a veces que o sea esa es ya la parte del despacho de arquitectos o sea tú diseñas que es tu chamba exacto y tú simplemente exacto ok el arquitecto viene nosotros tenemos ya calculado este tipo de perfil de plantas arquitectónicas elevaciones esos son los materiales que vamos a utilizar entonces nosotros abramos toda esa información y hacemos una representación en una sola imagen ok de todo de todo ese trabajo este y esa imagen por lo que siempre transmite algo bajo una historia o un tipo o jugando con la luz para que realmente ok ok por ejemplo para una familia un hospital hay una historia porque no era cuando estaba de moda los crits puedes hacer ahí toda una inclusive poner las pacientes ahí en las esas albercas o sea que padre y por ejemplo esto es accesible tus servicios por ejemplo a cualquier despacho o necesitas hacer un gran despacho una gran empresa aquí ¿cómo cómo funciona? porque nosotros nos vemos más bien como una una consultoría o sea para asesorar bien al cliente ok realmente esta tecnología ya muchas personas está accesible para muchas personas ok cualquiera se puede decir que cualquiera pudiera aprender y ofrecer sus servicios esa es un poquito la la temática que se ha habido ahorita en la industria ok que es pues hay mucha oferta perdón hay mucha oferta ok porque es muy accesible a la tecnología entonces uno quiere competir pues con el otro despacho o otro estudio ofreciendo más bien un servicio ok no tanto el producto como tal que tiene mucho valor pero es ofrecer servicio una asesoría una orientación si lo que tú dices el servicio del arquitecto es el diseño que son sensacionales o sea tienen no traen una forma de manejar los espacios única pero una vez que tienes eso tú eres la herramienta de Mercadotec exactamente o sea sin ti no es tan fácil vender exacto porque estás vendiendo el aire si no o sea imagínate vender no tienes que hacer departamento muestra ahí está ahí está justo todo el conjunto muestra con todo lo que necesitas exacto y nos ha topado muchas veces que pues obviamente el arquitecto el estudio el despacho de arquitectura ya tiene mucho tiempo trabajando en el proyecto y están ya muy casados a ver lo que ven todos los días entonces nosotros lo vemos por otro punto claro y descubrimos me gustó eso de la historia o sea cuentas una historia es que para vender necesitas contar historias cualquier cosa o sea por ejemplo la familia contenta o sea no sé algo que la gente se identifique con esta parte oye y que tan tardado es esto o sea se cuenta por ejemplo si te contacta un alguien y bueno mira tengo estos conjuntos de casas tengo 5 modelos de casas por lo general nosotros para un interior nos toma entre 5 a 7 días hábiles y un exterior entre 10 y 15 más o menos para llevarlo de 0 a 100 este y y dentro de eso bueno tratamos porque está el tiempo también de mira vamos a proponer que les parece si hacemos esto con la imagen vamos a transmitir esto el espacio obviamente se tiene que vender como tal pero tiene que haber un más allá que es un plus que es esa conexión que es como la historia que tratamos de manejar no al 100% de las veces nos lo es aprobado o vamos por esa línea o no a la primera o sea a lo mejor pero pues siempre tratamos que nuestro proceso de trabajo empiece con eso no no nomás ah ya me pasaste los planos voy a levantar de volada o si no es ok voy a estudiar un poquito y más bien cuál es su mercado a qué le quieres tirar y y pues buscar este tipo de complementos para poderla vender mucho mejor no y mira por ejemplo hoy en la mañana estoy viendo un video sobre la inteligencia artificial los conceptos matemáticos me impactó o sea te lo digo porque fue algo así que dije oye pues si es cierto los conceptos matemáticos vienen de fines del siglo 19 ok o sea ya toda esta parte de cómo ir haciendo la mezcla de cosas por ejemplo y se refería mucho a la identificación visual ok claro o sea de la parte de reconocimiento facial de cambio de personas todo eso ok lo único que no no existía era un sistema o unas computadoras ok que pudieran hacer las millones de conexiones que se necesitan para ir este combinando iterando todo eso ok que hoy ya existe ok pero creo que todavía están lejos de lo que va a ser de lo que va a ser no claro no de lo que va a ser es que digo tú que vives en eso y ahorita que le estás platicando a mucha de la gente de nuestra audiencia que es joven ok pues esto es una super carrera ¿no? sí ahora sí que realmente digo independientemente que tú tienes la posibilidad de seguir haciendo esto y mejorando pues esto es una opción maravillosa sí claro y puede ser específicamente nada más para interioristas o sea o para hacer interioristas o sea que ellos se dedican claro o para hacer arquitectura o sea visualizar arquitectura visualizar mobiliario o sea sí fíjate hoy por ejemplo los centros de los almacenes por ejemplo ya no se son espacios muertos son áreas que las empresas sí les cuesta dinero porque además hoy se cotiza en metro cuadrado por dólar y hacia arriba ¿no? entonces quiero pensar por ejemplo un almacén que hoy se han convertido ya en centros de distribución o centros de utilidades entonces tú puedes estar calculando la cantidad de material el tipo de rack todo el sistema de movimiento en tiempos reales ¿no? sí sí marcar estándares y también es un ahorro de producción por ejemplo hay una no voy a mencionar nombres pero hay una empresa sueca de mobiliario ok que ya su catálogo en internet es pura visualización 3D ya no antes pues hacían los sets físicos tomar la fotografía y pues no había de otra no había de otra pues así así fue siempre este y ahora el catálogo que tú ves y para comprar tus muebles es totalmente virtual y pues parece que estás viendo el set ¿no? sí tal cual y ahí se le mete detalle se juega con luz y ahí está y esto estamos jugando con 3D estamos por ejemplo aquí la posibilidad de que metas bueno 4D es ¿cómo podría incorporarse aquí? 4D para yo creo que ya el tema de de estos lentes yo creo que ya estás experimentando un 4D sí que ya sientes sí porque incluso te puedes llegar a asustar o sea bueno no en una inmobiliaria no te vas a asustar pero hay juegos o hay este ya este visualizaciones que pues te asustas o sea hay de miedo hay este sí hasta de juegos estos este pues vertiginosos de bajadas sí y pocientes entonces este justo ese tipo de emociones pues también se tratan de lograr no tan fuertes pero ya ya existe esta parte ok porque digo como tú sabes la gente compra emocionalmente ¿no? sí claro o sea si tú por ejemplo estás hablando de un buen ambiente universitario juvenil o por ejemplo hoy el concepto de las casas de retiro por ejemplo en Estados Unidos tienen que ir viendo todo el confort y la seguridad para que la gente pueda estar en un ambiente 100% seguro haya pasamanos haya un montón de cosas claro que pues tú puedes decir oye aquí puede circular hay un concepto que se llama 880 que implica que puedan dar un niño de 8 años y un hombre de 80 caminando sin dedos de seguro claro sin riesgos rampas pasamanos que haya señalización de áreas de pase etcétera que padre podríamos ver el otro si quieres el otro video que también y ahorita nos platicas de en qué proyectos estás claro porque también esto es constatar que esto también es importantísimo para el crecimiento tú y esto podría aplicarse no solamente a la parte de la sino al uso de ciertas cosas por ejemplo si tú vendes cortinas ah claro sí de hecho se puede hacer el catálogo de 13 incluso como el movimiento de las de cómo funcionan los animados es que ya las instrucciones además están mal traducidas siempre de que desatornique el tornique o sea las traducen pésimo ya no necesitas traducirlas sí claro puede haber oye cómo voy a instalar la estufa pues ahí está y es más te puede hacer la puedes ver por abajo por arriba cómo se instala se puede despiezar también sí dónde está la conexión del gas qué tipo de tuerca arandela todo lo que no está increíble si quieres Alex podríamos ver el otro gracias qué padre chau Gracias. 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 Y bueno, me decías, por ejemplo, de todo esto que vimos del artista este, ¿nada existe? No, 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 todavía no está ahí. Ok. Justo está construyendo, pero bueno, eso fue hace dos años. Ok. Ahorita ya existe, pero todo lo que se vio en esa época estaba en cimientos nada más. En ciernes, claro, qué padre. Y luego me decías también que esta aplicación puede utilizarse para personas, para moda, ¿no? Sí, 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 justo hay herramientas, software para modelar ropa. Ok. Por medio de patrones, este, una modista pues fácilmente pudiera generar sus patrones, coserlos en 3D, que los vas uniendo y simular arrugas y estirar la tela para que le den la caída que pues andan buscando. Y, si mal no recuerdo, hay una, una empresa de ropa que así tiene ya su catálogo también. Que son puros 3D y hace cuando estás viendo y te puedes darle zoom ahí en la página y ves la, la textura de la, de la tela como si estuviera ya hecho. Ok. Realmente pues es, va, cada vez va creciendo más la, las aplicaciones que se pueden implementar en 3D y no se van a dar. Y es que fíjate, por ejemplo, con esta, tú puedes estar generando tus catálogos y evidentemente la industria de la, de la moda es, genera una inmensa cantidad de ropa que terminan desechándola, ¿no? Las baratas, este, cierres de temporada, se ahorrarían muchísimo. Yo creo que, o sea, yo igual y lo destinaría más bien para, para ante boutiques, o sea, para que ahí está el, ahí está el ejemplar, ¿no? Este, te animes a comprarlo y tengas una, un lapso de producción, llámese una semana o semanas que te llegue tu producto y así no generas stock, inventario de, de más. Claro, claro. No hay desperdicio, no hay contorno, no hay nada, o sea. Sí. Este. Tendrías un mínimo, o sea, de, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, por ejemplo, a lo mejor, ciertas tallas que de acuerdo a la zona geográfica. Pues se van a quedar, pero mínimo, o sea, tendrías grandes ahorros. Exacto. Utilizando la tecnología. Ok. Y, por ejemplo, ¿en qué proyectos estás tú ahorita? Ahorita estamos más en, en. Luis Carlos. Haciendo branding, también ofrecemos. Ok. Ese, ese tipo de, 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 de servicio, dentro, porque se complementan mucho con, con la parte de arquitectura, hay que vender. Ok. Un producto, bien, este, mueble. Y, generamos, pues la gráfica, a su vez, el desarrollo del contenido del brochure, y hasta página web, ¿no? También. Ese, ahorita, hemos estado trabajando fuertemente, sobre todo en Estados Unidos, en Nueva York. Con, 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 justo estos dos videos que, que vimos, eh, son ahí, en, en, en Nueva York. Uno, en, 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 en Manhattan, y uno en Nueva Jersey, ¿no? Ok. Este, y, ahorita estamos más en esa parte. Todavía desarrollando 3D va a ser hasta, mediados de, de enero. Ok. Ok. También en esos proyectos. Sí, 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 sí. Así es. Ok. Pero el branding sí lo están haciendo. O sea, básicamente es, exponiendo la marca, ¿no? Claro. O sea. Sí, empezando por ahí, para conocer, realmente, el concepto, este, fundamental del proyecto. Y de ahí se va a desarrollar toda la parte visual de, de, de 3D, este, hasta llegar a ser también una animación. Entonces, este, por eso es que es muy importante para nosotros también desarrollarlo. Eh, basarnos en un concepto, ¿no? Ok. Es que no más echarnos a andar como lo hacíamos anteriormente, este, y es parte del complementario que damos como servicio. Ok. Y, por ejemplo, ¿a qué mercado está enfocado? Porque entiendo, por ejemplo, que ya las nuevas generaciones están acostumbradas a ver esto. Sí, 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 sí. O sea, para ellos ya comprar en línea, pues es, y todo el tiempo los están incrementando las ventas en línea. Pero, por ejemplo, hay un mercado de inversores que no está acostumbrado. ¿Cómo iría el cambio? Estoy pensando en vehículos, en cosas. ¿Cómo lo tienen planteado ustedes? Eh, pues, como mencionaba hace rato, realmente, hay nuevas tecnologías cada día, básicamente, actualizándose y mejorando y sacando, este, sobre todo, procesos de tiempo. Mucho más rápidos. Y, siento yo que, el, en sí, la, la, siempre, el, el, la persona siempre va a querer ver algo, ¿no? O sea, desde la, de la, de la vista nace el amor. Y, y los inversionistas, ellos van a definir siempre por donde se quieran ir. Y, ahorita están actualizando, ellos están también, este, metiéndose a, a las nuevas tendencias de, de venta, por medio de, de este tipo de tecnologías. Eh, yo, pues lo que, proyecto es, que ya el uso de los lentes para una realidad virtual, este, pues va a ser, ya, o sea, una base, cualquier, eh, método de venta. Este, no sé, igual, en, en algún momento, pudiéramos pensar que ya es una tienda de barrotes. Ok. Que ya te ofrezcan esto y. Y. Te ponen estos lentes y entras. O sea, y puede, puede, puede llegar a una cosa que, pues, inimaginable, o sea, eh, y ya nada más, haces, vas haciendo tu lista, ¿no? De, como virtual, vas y pasas y te enteran un paquetito, o sea, eh. Sí, y ya ni siquiera, te lo manda a tu casa, ¿no? O te lo manda a tu casa, exactamente. O desde tu casa, ves, te entras a la tienda. Sí, y haces tu casa. Y haces tu casa. Sí, ¿dónde estás, moverte? Qué, qué horrible, ¿no? Sí, justo. Que ya ni siquiera, pues, desde tu cama, puedes hacer todo eso. Digo, porque moverte es. Claro. Parte de nuestras funciones, ¿no? Interesante, eh. Eso es, digo, a mí me impacta porque son ventajas. Gracias. Ahorros de tiempo, mejor, cuando tú puedes ver, por ejemplo, pues te da una idea, por ejemplo, la gente que tenemos esta tendencia visual, pero aquí ves movimiento también, ves a la gente, entonces, y puedes meterle música, ruidos reales de la calle. Entonces, la gente está utilizando esos tres canales sin problemas. Exactamente, está, se está conectando con el producto. Ok. Eso es lo importante. ¿Y qué otros usos le das a esta tecnología? O sea, que… Eh, pues, hay, para la parte automotriz, obviamente, que también la uso. De hecho, hay muchos anuncios, yo creo que ya la mayoría de los anuncios de carros es un modelo 3D. O sea, incluso… Ok. No tiene que ser muy extravagante de… de repente, unos que van por montañas y… de repente explotan y llegan y hacen el frenado. No tan, no tan exagerantes. Pero eso ya… Pero ya los… Los típicos que vemos, este, o que veíamos desde chiquitos, nomás es un recorrido en una carretera, ya es 3D. Este… Entonces, hay un ahorro ahí de… de producción, definitivamente. Este… y carros… Sí, es que el costo de la producción era un estudio móvil, o sea… y contratabas a un publicista… no, era toda una serie de… Sí, trailers con equipo, este… Modelos… Gente… Gente… Instancias, porque, pues, a veces… igual el… había el buen sol y de repente se metía, y entonces teníamos que… Y el carro que se usaba, pues, se hace… porque… esos brincos que… Sí… Que daban, que no les pasaba nada… Sí… ¿Qué crees? Sí les pasaba… ¿No? Y el carro, pues, quedaba prácticamente… Digo, no se desbarataba, pero ya no lo podías vender como nuevo… Como nuevo, claro… Sí… Entonces ese carro, lo vendían como… no… usado, ¿no? Claro… Con cierto uso… Este… ¿Y qué otra… qué otra aplicación? Otra sería… digo, es muy típico también para los… todos los stands para eventos… Ok… Sobre todo para… sí, los típicos stands de congresos, ¿no? Que… ahí también se usa muchísimo el 3D, digamos… Sobre todo para ir diseñando el stand para el consumo… bueno, para el proveedor… Ajá… ¿No? Y para uso de… ¿cómo se llama? De fabricación también… Sí… y haz de cuenta… Hay tu tipo de coros… Ahorita que estás diciendo esta parte… porque es otra forma de vender hoy las ferias, ¿no? Sí… Entonces calculan… por ejemplo… hay muchas… y yo he estado, participado en algunas… en donde… no va nadie… Ok… O sea, llegas y… pues sí… tres gente… de ahí… hay más expositores que visitantes… Claro… sí, sí, sí… ¿No? Y… pues digo, no es que estén… así… mal puestos… son stands… Ajá… Que no tienen mayor chiste… o sea, la gente los adorna… Claro… Medio le pone ahí las etiquetas de sus productos… Pero no está yendo la gente… Ok… Entonces… a lo mejor no son tan costosos… Ajá… ok… Pero… el tiempo que la gente le invierte para no vender… Sí… Entonces… pues te ahorra… podrías tener ferias virtuales, ¿no? Ándale… podría ser… En donde… tú le puedes organizar una feria a alguien… que no tiene que desplazarse… Porque uno de los problemas es… imagínate que tú vives por el sur… Sí… y te tienes que desplazar a Tlanepantla… Ok… Pues este… ya como que… Ya se pone… Le piensas, ¿no? Y más si hay marchas… o está lloviendo… Claro… Pues ya también… Sí… O sea, ese es otro uso también… Pudiera… pudiera… ahorita que lo mencionas… Pudiera incluso también aplicarse ya con una tecnología de estas… Yo me refería más bien como a… Al… Al diseño de… De la feria… Ok… Exactamente… Este… Obviamente de productos… o sea… Productos pues… Todo tipo… Desde rasuradoras… este… Impresoras… Shampoos… También… Estos típicos de refrescos, ¿no? Que… que… Aparecen en la tele… Son 3D… Ya… La mayoría son 3D… Las gotas que caen de la cerveza… Sí… No… No existe… La producción ya como tal… Hay muy pocos… Y hay muy buenos… Justo… Hay uno que yo sigo en Instagram… Este… Que es buenísimo… Hace sus producciones reales… Y toma la… Captura las fotos en el instante… Y son maravillosos… Pero… Es un genio esa persona… Pero yo ahorita… El… Pues el… La marcha va hacia… Puro 3D, ¿no? O sea… Claro… Para ese tipo… Más económico, ¿no? Más rápido, ¿no? Sí, sí, sí… Digo, porque esa persona que es un genio… Pues seguramente cobra caro… Cobra caro… Porque es un genio… Exactamente… Y vale la pena tener… Inclusive por marca… Que lo tienes, ¿no? Sí, definitivamente… Pero… Eso te permite tener ahorros… Sustanciales… Sí, sí, sí… Crecimiento… Venta… O sea… Digo, ahorita a lo mejor… Nos quedamos cortos con todos los sectores que… Pero… Cualquiera tiene acceso ya a esto, ¿no? Claro… Sí, sí, sí… O sea, cualquiera que quiera vender… Es… Es la herramienta… Porque todo el mundo quiere vender… Pero mira… La gente quiere vender más… Sí… Pero… Yo creo que lo que están errados es hay que ganar más… Ok… O sea, entre menos gastos tenga… Sí… Una hora… Mi margen… Pues va a ser mayor… Claro… Entonces aquí le estás ofreciendo una herramienta… Que te puede ayudar… Correcto… A bajar tus costos… Exacto… Por ejemplo… Hoy las… Le comentaba hace… Con el dueño del canal… De este canal de Expert TV… De la cantidad de empresas que están cerrando… Empresas físicas… O sea… Sears… Este… Walmart… O sea, increíble… En Estados Unidos… Este… Otras farmacias… Cadenas de zapatos… Por ejemplo… Zapaterías… Que están cerrando… ¿Por qué? Porque la gente… Si yo tengo la facilidad de… Que me lo mandes… Mi talla es seis y medio… Siete… Lo mando… Y… No… Y el modelo… Pues… Me lo… Explosionas… Le quitas la suela… Exacto… Lo doblas… O sea… Te estoy comprando algo que físicamente… Y si no me gusta… Tengo la posibilidad de devolver… Exacto… Y me devuelves… Íntegro mi dinero… O sea… Tenemos garantía… Entonces… Creo que la aplicación esta… Que tú… Tienes… Como parte de tu negocio… Estás en… En el negocio… Correcto… ¿No? Sí… Este… Sí… Nosotros siempre le decimos al… Al cliente… Esa es tu inversión… O sea… No le das como una… Como cotización… O una… Un gasto… Si no es una inversión… Porque realmente… Va a haber un ahorro… Para tú salir más rápido… Cuando ni siquiera… Sí… Y meten grúas al sitio… Por ejemplo… Sí… O sea… Puedes vender ese día uno… Si tienes ya… Pues… Algo… Bueno… Visible para la gente… Claro… De cómo va a quedar… No… Mira… Yo me acuerdo… Yo trabajé en una época en publicidad… Y había un dicho que decía… El… Del 100% del… De la inversión… Del presupuesto… El 50% se va a la basura… Pero no sabes cuál de los dos 50%… Entonces tienes que invertir todo… Claro… Y yo creo que aquí puedes discrecionar muy bien… El enfoque… Por ejemplo… La cantidad de catálogos que la gente genera… Y se tira… Sí… Claro… O sea… Por ejemplo… Y ya no llegan tantos… Pero antes llegaban por correo… Sí… De vinos… En estas épocas… De canastas… Este… Pues eso… El… Porque además son fotografías preciosas… O sea… Sí… El vino… Muy bien hechas… ¿No? Sí… Y con impresión… Y ves por ejemplo… Este… Pues todas las características… De una excelente impresión… Papel cuché… O sea… Claro… Muy bien hechas… Sí… Pues ya te ahorraste una lana… Sí… O sea… Sí… Y tienes… Una distribución… Ahora sí… Instantánea… A todo el mundo… Amplia… Sí… Sí… Aquí puedes estar vendiéndole a… México… Pero a Estados Unidos… Y… Entonces… Tú estás ahorita prácticamente… Muy enfocado hacia la parte de… En Estados Unidos… En Estados Unidos… Aquí ya tienes proyectos… Estás ahorita en alguno específico… Ahorita no… Ahorita… Este… Justo nos… Estamos con dos… Ahí en Nueva York… Ok… Este… Uno ya… Terminándolo… Y otro… En la parte grande… Este… Pero… Aquí hemos trabajado… Pues… Con los mejores… Estudios de arquitectura… Reconocidos… Este… Desarrollador… Bueno… Pues esperemos que esto pueda ser… Una… Un escaparate… Para que te conozcan… Para que vean… Claro… Nos pueden contactar mediante… Digo… No sé si… Perdón… No tuve la delicadeza de poner… Tus teléfonos… Pero te prometo subirlos… Claro… En el… YouTube… Y… En el Facebook… Para que podamos en un momento dado… Este… Que la gente te ubique… Claro… Te… Te puedes segmentar tu mercado… Este es para chavitos… Y le pones caricaturas… Hijositos… Claro… O para más de casa… O para… Gente joven… O gente de cierta edad… Deportistas… Claro… Entonces vas teniendo todo… ¿No? La historia que dijiste… Es importantísima… Que esté bien escrita… Ese script… Exacto… Es quizás lo que más vende… Exacto… Y ahí… Que es lo más maravilloso que tú haces… Y luego… Pues ya las imágenes… Y ya también… En un resultado visual… O sea… Que padre… No… Pues sensacional… Sensacional… Es Mario… De verdad… Digo… Ya conocía… Porque me habías hecho favor de… De mandarme… Los videos… Pero creo que esto ha sido… Desde mi muy personal punto de vista… Algo que se me hace una súper herramienta… Wow… Complementaria… Al mundo… Este… De… De las redes… Exacto… Pero con un uso muy específico… ¿No? Así es… No sé… Bueno… Pues ahora sí que estamos… Muy cerca del… Límite de nuestro… Tiempo del programa… No sé si quieras comentarles algo… Pues… Obviamente… Bueno… Primero agradecerte Javier… No… Al contrario… Este… Pues… Yo… Lo que les… Le doy de consejo a la gente… Que le interesa este… Esta parte del 3D… Es… Pues… No dejarlo caer… Seguir con esa pasión… Y… Echarle ganas… Pues… Para seguir haciendo mejores cosas… Sí… Este… Este… Es… Es de paciencia… Porque… Pues el aprendizaje… Yo por lo general… O sea… Soy autodidacta en esto… Y… Y… Y me llevo muchos años… Llegar a… O sea… Lo que ahorita hemos tratado de formar… Este… Y… Y… Pues… Seguirle… Este… Y… Pueden ir aprendiendo… O sea… El mismo uso… El mismo gusto… Los va a ir llevando… A lograr cosas… De verdad… Maravillosas… Y evidentemente… Acérquense a los expertos… Que son aquellas personas… Que con todo gusto… Nos van a dar el servicio… Para… Lograr lo que queremos lograr… No… Ha sido… De verdad… Un gusto… Un gusto… Luis Mario… Oírte… Y… Oír sobre esta parte… Porque… Vamos sobre ya… Un mundo tecnológico… Y bueno… No quiero… Despedirme… Sin agradecerle aquí… A Santa Claus… Que nos haya acompañado… Este programa… Estamos cerrando… Este año… Este año… Que… Ya prácticamente… Estamos… En las últimas… Los últimos días… Un año… En donde tenemos muchas cosas… Que agradecer… Tenemos sobre todo… Vida… Salud… Muchas cosas… Por… Empezar… Muchos proyectos… Espero… Que de verdad… Haya paz… Tranquilidad… Que la gente… Viva… Mejor… Que logremos… Que todos nuestros sueños… Se logren… Hay que despertar… Para que se logren… Espero… Que tengamos… Un año… Venturoso… Y que no solamente… Los deseos… Sean… Para principios de año… Sino… Para todo el año… A veces… Queremos… Que el primero de enero… La vida cambia… Y la vida cambia… Todos los días… Todos los días… Tenemos que agradecer… Que es parte… De verdad… Del crecimiento… Y del desarrollo… Personal… Y bueno… Yo les mando… De verdad… Un gran abrazo… Muchas felicidades… Les deseo… Lo mejor… Y… Para ti también… Tu familia… Gracias… Que… Dios nos bendiga… Y que nos tenga… Y nos cuide… Y nos lleve… A mejores lugares… Muchas gracias… Soy Javier Moreno… Agradezco… A toda la gente… Que hace posible… Este programa… Alex… Muchas gracias… A Miguel… Siempre… Por… Este proyecto… Que nos permite… Estar aquí… Presentes… Muchas gracias… No… Comunidades… Que se puede obtener… theirают… klens… No… 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 She… No… No… Las… Afinas… En… ent… Que se puede… No… No… Ni… Ngo… No… Estal…